Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar No, incluso por la confusión de los dos equipos Mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces El camino, así es, vuelve de Mandalorian Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney Class Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora desde el juez, el partido en marcha Lauper El envío largo que se hizo Lammers Se está habilitado y se va ¡Colocar! Messi, se la rechazaron justito Van Bommel Dico Largo envío Billetti Ronaldinho Allí va Allí va Rechazo largo Lo pesica Lo pesica Atención ¡Ahí está! ¡Ahí está por Arquero! ¡Señoras y señores! ¡Qué pelota y qué reflejos ¡Qué reflejos para despejar esa pelota y con qué calidad! Se la sacan de encima, pero quiere saber nada con la pelota Cucú Allí poniendo el cuerpo para ganar El pilotazo largo hacia arriba La marca en el camino Limpia Limpia Va sacando el balón A dividir Que va arrebentando el balón Messi Y abre el juego la droga Barcelona Sabes que es Combo Plus Una oferta imperdible En lo que podés acceder A Disney Plus Y esperar a un precio único Suscribite a Combo Plus Paga menos Disfruta ahora Mete otro pelotazo largo Atención Pelota larga Limpia Aguantame que viene con la pelota Centro que vino Ronaldinho Por abajo que este fin Grita constantemente Hay espacio Hay espacio Quiere que ataquen rápido y con precisión Limpia 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 El envío largo Esto Aquí trepa Lo cierra Impecable Bujol El tiro largo Va levantando Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Palón largo Palón largo ¡Gol! 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 ¡Señoras y señores! Mirá que tenía gente encima Nadie lo pudo parar Impresionante esfuerzo Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Señoras y señores 1-0 el partido Este gol les permite Controlar el partido Pero queda muchísimo Por delante ¡Biletti! Palón largo Aquí a dividir La rechaza Apurado ¡Dico! Aquí el cambio de frente Messi Cierra justito Buen cierre La pelota robada A sacando el balón A dividir Limpia ¡Dico! ¡Dico! Van Bommel Se la rechazaron justito La rechaza Apurado ¡Lamers! Va sacando la pelota La rechaza ¡Lamers! 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 Estamos por estar Plus Hacia toda América Gana 1-0 Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega La salida, colocá Está el acecho, está la casa de estos errores Un mal control acá, un error largo, lo aprovecha, va con determinación Pensé que la iba a terminar él, porque remató exigido La pausa, descargó, pero quizás se podía jugar al individual Leyó muy bien la jugada, estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla Bien por él Cierra Cucito Bien cierre Insiste por ese lado Esto Dico Ronaldinho Y a todo esto, va saliendo por allí Traba, lucha y gana Van Bronckhorst Largo envío El tiro largo Va sacando el balón A dividir Tico Tico Messi Rechazo largo La pesica Roto Tico Gol 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 Señoras y señores Aumentan de nuevo su ventaja El marcador Esos disparos son una pesadilla para los arqueos Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el golpe Barcelona Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Señoras y señores Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas Y bien amigos Estamos en el entretiempo La cancha vuelve a regarse Los suplentes de dos equipos trabajando en el campo de juego Y esto vamos a compartir con el señor Diego La Torre Disney Plus Mariano te trae una oferta exclusiva Vas a poder disfrutar de una promo imperdible Un precio único por tres meses Tienes tiempo hasta el 20 de septiembre Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus El envío largo que se hizo Aquí a dividir Quiere escapar de la marca, lo logra Van Bronckhorst Mandando la pelota al córner Señoras y señores Y atención que va de contra Van, que va Farfan Allí va Cucu Abriendo juego por ese lado Tico Va sacando el balón A dividir Le quitaron limpio Lauper Obliga este pelotazo largo Pujol Limpia Dico Bility Balón largo Allí a dividir Pujol Pujol Van Bronckhorst Van Bronckhorst Largo envío Va sacando el balón A dividir A dividir Abre juego Abre juego por este sector Tocándola para la derecha Cabezazo ¡Gol! 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 Y ahora Ahora vuelven a tener chances En el partido Lo que acabamos de ver Es un cabezazo estupendo Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Mueven de mitad de cancha La diferencia Solo es de un gol Este gol Este gol les permite creer En el milagro Veremos si se concreta Limpia Va sacando el balón A dividir Aquí a dividir ¡Lauper! Largo zapatazo Van Bronckhorst A dividir la pelota Aquí a dividir Traba gana Con un caño pasa Tiró a colocar Tienen que seguir atacando De esa forma ¿Y la torre? Ahora se va a poner Más interesante El pelotazo largo Abre juego Traba y quita ¡Parchi zoom! El tiro largo que se viene La entregó mal Barcelona Sigue arriba Pero ahora por un gol Para ellos es lo peor Que podía pasar Para el espectáculo Todo lo contrario Ahora el rival va a salir Con todo en busca del empate El partido se va a poner Buenísimo Va sacando el balón A dividir Allí cortada Allí a dividir Va sacando el balón A dividir Ronaldinho Ronaldinho Pujol Van Bronckhorst Balón largo Limpia Van Bommel Messi Messi Pujol A dividir la pelota Atención Atención Dicen que la mejor defensa Siempre es el ataque ¿No? Y este equipo sabe Que la mejor manera De defender la ventaja Es ampliándola Ampliándola Atención Atención Señoras y señores Hay tiro libre Cierre 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 Buen cierre Atención Señoras y señores Hay tiro libre Ronaldinho Ronaldinho Abre juego Abre juego Obliga este pelotazo largo La robaron limpito Van Bommel Cocu El cambio de frente Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Se le tira encima Podría entender Que hiciera algo así Si su equipo Estuviera perdiendo Pero no cuando está Tratando de cerrar Un partido A minutos Señoras y señores Lindo partido Insistimos Verdaderamente Increíble Creo que claramente Sobre todo A partir del gol Después hubo Prácticamente Dos partidos El que Dominó Después del gol 20-30 metros Más adelante Apurar la salida Lo desconectó Por tramos También Un poder Las condiciones Después de ahí Compartieron Alternaron Errores Virtudes Ataques Con un gol De tiro libre Casi sin esfuerzo Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero Vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar A tiempo Es todo mérito Del pateador Son los últimos minutos Y el partido Está empatado De nuevo Un gol Un alivio Una esperanza Además De un equipo Que parecía aturdido Vamos a la modificación El jugador Que ingresó Puede aportar Una buena cuota De creatividad Y control de la pelota Es la última jugada Del partido Señoras y señores Segundo finales Iniesta Iniesta Más en el partido Y ahora Un partido ¡Esto! Comienza la definición por penales, acomodando la pelota, por eso comienza la carrera, y ahí va. ¡Esto! ¡Atención! Comienza la serie, va. ¡Tapó el artero! Con los pies correctos, eligió un lugar, parecía que la iba a cruzar por el gesto, de última al lado del pie. ¡Parches un! Allí advierte al arquero, el árbitro del partido. Bueno, tranquilo iba a estar este hombre que tiene toda la experiencia metida en el cuerpo. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. ¡Acomodando la pelota! Por eso comienza la carrera, y ahí va. ¡Tapó el arquero! El arquero clavó la vista en la pelota, y el pateador no lo pudo engañar. Allí advierte al arquero, el árbitro del partido. ¡Tapó el arquero! Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. ¡Esa ataca, señoras y señores! ¡Otra vez contiene el penal! Carrera, oblicua. Estupendo el arquero Le adivinó la intención y mostró unos reflejos Impresionantes Último penal de serie Señoras y señores Otra vez contiene el penal Valdés Penal fundamental Valdés Acomodando la pelota Por eso comienza la carrera Y ahí va Señoras y señores Estallido final en el estadio No tuvieron el aplomo Que es tan fundamental En una definición por penales Algunos muchachos Han regalado sin duda sus disparos Una pena Hicieron un esfuerzo enorme Y todo quedó malogrado en los penales Muy bien, perfecto Gracias, viejito Nos vamos Señoras y señores Ya estaremos con Alejandro En instantes nada más Diego Mariano, nos vemos Señoras y señores Ha sido un gusto compartir esta jornada Con todos ustedes Chao Un saludo Un saludo Un saludo Noticias Un saludo Para Gracias. 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 Gracias.